La integración de FEBE camina según los plazos previstos y con el horizonte puesto en el 2013, transformando a su paso la imagen de la capital leonesa. De ahí que el Ayuntamiento de León mantenga a finales de este mes de octubre como la fecha para la reapertura del nuevo puente de Maristas. Unas obras que desde el pasado 16 de julio mantienen dividido en dos, Álvaro López Núñez, obligando a los conductores que se dirigían al centro de la ciudad a usar el nuevo viaducto de sentido único que enlaza con Ramón y Cajal. Una brecha que ahora desaparece tras la instalación de la plancha de hormigón del que será el nuevo puente de Maristas y donde se han focalizado principalmente los trabajos en estos últimos días con el objetivo de generar los menores problemas a la ciudadanía. Una nueva estructura que se rematará con la instalación de una barandilla metálica y el asfaltado de la calle antes de la reapertura al tráfico de esta nueva vía. Obras en paralelo a la reindustrialización del Parque de Juan de Austria y de la nueva escalinata que enlace con Ramón y Cajal que poco a poco dibujan el nuevo mapa urbano fruto de la integración de FEB en la capital.